Es que ahí no se ha echado mucho la voz. ¿Levantáis mucho la voz? Sí, sí, no, no. ¿El vuelo ha callado? Sí, os ha callado. Oiga, estoy cierta. Para entendernos, el de seguridad se descojonaba. ¿Qué coño había dado la vuelta? ¿Qué coño había dado la vuelta? Estaba en el campo rural, ¿no? ¿No? No, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Muy buenas! ¡Gracias! ¡Hobre, menos mal! ¡Hobre, menos mal! ¡Hobre, menos mal! ¡Que se siente! ¡Espera! ¡No me siento! Yo creo que te ha cogido un lápiz Estoy grabando Claro, tu guarda tiene recuerdos Claro, yo con el Xavi, ahora tú, ahora yo Los hermanos Pachón Dini, saluda para Youtube Que bueno